Y entrando en nuestra lista, un tema maravilloso de la película La La Land. Y viene con denuncia, porque se quejan de la cantidad de programas de talentos que hay en televisión. Hoy en día hay decenas de programas talent show. Si buscan un talento, que me escojan a mí. Que yo tengo mucho talento porque me compro cacahuetes y me como lo de adentro. ¡Atención! No puedo más, toda la tele es así. Oh no, es excesivo, por favor, que paren ya. Por Dios, que ya me empiezo a cansar. No puedo más, ya llevan años, basta ya. ¡Basta ya! No puedo más, gente que actúa, yo jura pa' criticar. Ahí están, míalos. Ay Dios, no hay nada nuevo, por favor, es un horror. Got talent, hotel, la voz, top ten, factor X, splash, little bit soul. Y tu cara me suena, mira quien baila, oh, fama baila. Tú sí, qué vale sí, el Masterche. Y ese de la lluvia de estrellas, de verdad vale ya, creo que es abusar. Y pido yo, nuevos formatos, por favor. Por favor. Más talento, todo que televisión. Bene Americano y el Pastorche. Ac согuda. Bueno. Bueno.